El amor Un cuarto, un cuarto La marina donde te encontré Quisiste tu mundo sostener Te he enviado Como jefe Oh mujer ¿Qué será de ti? Cuando los años pasen Oh mujer ¿Qué será de ti? Cuando los años pasen Tú estás volando nuevamente de mí Y sin decirlo estás llorando por ti Dime cuántas veces has tratado De escapar Y te he trabado entre las piernas La noche Y el día Y el día Oh mujer ¿Qué será de ti? Cuando los años pasen ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cuando los años pasen